que bien marco antonio felicitaciones a usted a su grupo musical a las personas que le colaboran constantemente en esta bonita carrera musical ya cuantos vídeos en youtube y cómo llaman las canciones en estos momentos cuento con seis vídeos oficiales ya en youtube canciones muy reconocidas como que le vende malo me desordené despechado el detective solo service para un rato y la canción de promoción que es la que titula si me muero mañana autoría del maestro salomón dorado castillo esta es la canción que venimos en la actualidad trabajando fuerte y promocionando fuerte y que nos ha estado dando pues un gran resultado por estos días mi querido marco antonio y amables cibernautas pues estamos confinados en nuestras casas tratando de evitar la pandemia el contagio del kobe 19 su mensaje para sus colegas para el mundo para la gente en general sobre este tema tan delicado que vivimos en el mundo marco antonio en estos momentos estamos viviendo una situación muy difícil muy alarmante que es a nivel mundial entonces yo veo que nuestro gobierno ha estado tratando de darle el mejor manejo posible para evitar el máximo de contagios entonces el mejor mensaje que yo les puedo dar a todos mis conciudadanos amigos colegas es que no tomen esto esta frase o este decreto de quédate en casa como 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 un castigo sino que lo vean como un consejo como una manera de proteger de proteger nuestras vidas en nuestra salud yo creo que si nosotros cumplimos a cabalidad en las normas de seguridad que vienen implantando nuestros gobernantes no solamente protegemos nuestra salud nuestras vidas sino también las de nuestras familias y las de nuestros conciudadanos entonces yo creo que es el mejor mensaje que les puedo transmitir en estos momentos y esperando y confiando en nuestro dios que que esto se pueda solucionar muy pronto y de la mejor manera posible muy bien marco antonio bonito mensaje bonito mensaje gracias muy amable por compartirlo desde lo más adentro de su corazón para todos nuestros cibernautas y de verdad debemos de cuidarnos mucho quédese en casa si no tiene nada que hacer en la calle trate de no salir salga a lo necesario realmente se necesita el cuidado muchas gracias marco antonio gracias por estar con nosotros aquí en el canal oz producciones y bienvenido por siempre también muchos éxitos a usted don otoniel muchas gracias por la oportunidad de haber estado acá en su canal oz producciones agradecimientos especiales también para todo mi equipo de trabajo para mis músicos para mi promotora maría del carmen ribera para mi manager artístico juan carlos sánchez de la empresa norteña colombiana quiero agradecerle y felicitarlo por ese trabajo tan excelente que viene realizando en todos los medios de comunicación para el bienestar de nuestro proyecto al público en general muchas gracias y a todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional que me vienen apoyando en mi proyecto en mi proyecto y que están sonando mi música yo soy un artista que desde mis inicios he tenido algo muy claro y es que un artista sin público no es nada mi éxito siempre 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 dependerá de mi dios y el apoyo que ustedes me brinden recuerden que me pueden seguir en facebook twitter e instagram como el león del oriente y en youtube marco antonio arias el león del oriente gracias por reproducir y compartir mi música un abrazo y muchas bendiciones para todos es marco antonio arias el león del oriente cantante de música popular de música norteña que ya conquista algunos países de europa con su música y que por supuesto a través de la internet a través de youtube conocerán más de sus canciones aquí encuentra a continuación por supuesto los enlaces para que observen sus vídeos y vean la producción de los mismos y escuchan estas bonitas canciones algunas cosas y otras de despecho de mucho sentimiento gracias a marco antonio arias el león del oriente y por supuesto a todos sus colaboradores muchas gracias a ustedes por estar en sintonía del canal o z producciones no olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita para novedades próximas en nuestro canal con gusto y cariño otoniel zapata murillo hasta la próxima y y Gracias por ver el video.